La invasión del rock 2016 llega a los terrenos de la Feria de San José Sábado 26 de noviembre llega el concierto de Simples Esperado Llegan juntos por primera vez, llega Alex, Lora y el Tri Mago de Oz, Lira and Roll, Rata Blanca, Burger King Organización Carita JC y Sonido Vago, Menores Son Bienvenidos Los boletos de munición general y VIP ya están a la venta en clubroderio.com ni lugares de costumbre Más información llamar al 408-990-3019 Compra tus boletos por adelantado y no te quedes afuera de este evento que no se repetirá